¡What's up people! Estamos en God of War y en esta ocasión os traigo mis impresiones sobre este juego, ¿vale? Antes de nada decir que va a ser sin spoiler, no voy a hacer spoiler de nada de la historia, ¿vale? Si me escucháis distinto es que estoy con el micro de los cascos y estoy en la play, ¿vale? Por si lo veis, un poco raro el vídeo, pero bueno, como digo, es impresiones del juego sin spoiler, no va a haber spoiler de la historia, ni de lo que pasa, ni nada, ¿vale? Simplemente os voy a recomendar este juego con sus puntos buenos y con sus puntos malos, por si os lo queréis pillar o queréis saber de qué va, porque muchas veces yo antes de comprarme un juego veo vídeos en YouTube y digo, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo de este juego? ¿Qué cosas puede traer y qué cosas me puede aportar? No, hay muchos vídeos de esto por ahí por YouTube. Entonces yo quiero que el vídeo sea un poco eso, ¿no? Impresiones y cositas que he visto en el juego y sobre todo comentaros cómo va. Antes de nada tenemos tres armas, ¿vale? Tenemos el arco del niño, que nos ayuda un poco por detrás con sus habilidades, que no voy a comentarlas, simplemente diré que tiene tres. Luego tenemos, ya más adelante conseguimos el arma del God of War más mítica, con sus dos habilidades y su runa, que nos da un poco de fuerza y defensa en este caso. Y luego tenemos el hacha que tiene bastantes combos, que ahora comentaremos un poquito por encima, porque hay muchos, ¿vale? Y luego tenemos pues este sistema de armaduras, que a mí personalmente me gusta porque vas consiguiendo buenas armaduras, vas consiguiendo básicamente pues ranuras para meterle estas cositas, pero personalmente me hubiese gustado que estas cosas no se metiesen en el juego. Porque a mí el tema de estar buscando brazaletes, cinturones y protectores de hombros me parece una gilipollez. O sea, es algo que yo no hubiese puesto en el juego, pero bueno, que te incita a explorar, a conseguir mejores y a mejorarlos, ¿no? Es algo que, bueno, le da duración y vidilla al juego. Pero bueno, lo mismo con el niño, que de hecho tiene varias armaduras por aquí. Y luego tenemos las habilidades de las cuatro armas, porque también tenemos un escudo, ¿vale? De hecho esta de aquí la voy a pillar para tener todas de... ¡Bum! Que veis que podemos lanzar una roca. Tampoco voy a decir mucho más. Tenemos cuatro armas, una de ellas es un poco de soporte, así que usamos solamente tres con Kratos. El mapa... Antes de nada, lo primero que quiero aclarar, aparte de las propias armas, armaduras y habilidades, que es el menú que al principio se os puede hacer un poquito molesto o difícil de entender, pero es bastante sencillito, es el mapa. El mapa es esto, ¿vale? Es esto de aquí. Estas son misiones secundarias. Una vez que terminas el juego tienes que hacer favores, misiones secundarias, tienes una especie de zonas para derrotar enemigos y demás. Y bueno, este es el mapa. Diréis que es pequeñito, pero en verdad no, porque hay luego otros reinos, ¿vale? Hay aquí en el centro, hay una zona que de hecho está por aquí, ¿vale? Podemos ir por aquí. Tenemos al alquimista este que nos mejora las armas y demás, que nos da también favores. Y por ahí en medio, que tampoco quiero hacer spoiler, podemos ir a una serie de reinos que nos da el juego. Ya digo que hay más de cinco, por lo menos, ¿eh? O sea, están bastante bien y son largos. Y ahí podemos hacer favores, misiones y demás. Luego por ahí tendríamos el puente y por aquí podemos hacer un viaje, por así decirlo, rápido de una zona a otra. Por lo cual, una de las mejores cosas que más me han gustado de este juego son tanto las misiones secundarias, las cuales en los otros God of War prácticamente no hay, o son simplemente cosas de explorar en el mapa, de coger objetos y demás. ¿Podemos hacer viaje rápido aquí? Sí. ¿Hacemos viaje rápido aquí? Y vamos ahí. Por lo cual, el mapa es el más grande de todos los God of War que hemos tenido. Y además, las secundarias, pues obviamente, aparte de que hay secundarias, cosa que en los otros no, están bastante bien porque le dan una rejugabilidad al juego enorme. O sea, tú te pasas la historia. Ahí tenemos a nuestro hijo, por cierto, a Treus. Entonces, tú te pasas la historia y tienes un montón de tareas, un montón de secundarias y demás. Y esto hace que no solo valga la pena la historia principal, sino que además te vayas haciendo secundarias y vayas consiguiendo ciertas misiones. ¡No se calla el señor este! ¡No se calla! Y bueno, ese es uno de los puntos positivos. Ahora, vamos a hablar un poquito con objetividad, porque no me gusta ser el típico fanboy que va hablando de God of War, diciendo que es una joya, un 10 de 10. Es un juego muy bueno. Esto es cierto. Se ve de puta madre. Las mecánicas están muy bien. De hecho, hacemos esto. Y tenemos el escudo. Los combos con el escudo. Podemos lanzar el hacha. La recuperamos. Tenemos golpe normal, golpe fuerte. Y al mantener tenemos dos combos, tanto con el R1 como con el R2 para atacar enemigos. Esto sumado a que luego tenemos estas armas. ¡Hum! ¿Veis? Frutal. Entonces, hay una burrada de combos. Ahora, historia. No voy a hacer spoiler de la historia. A mí me parece correcta. Esta es nuestra casa, por cierto. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Esta es nuestra casa, por cierto. Pero bueno, voy a ver qué puedo hacer por aquí. La historia... Hora de descansar. Voy a pasar el invierno durmiendo. Hostia, que podemos descansar aquí y todo. Voy a ver qué pasa, porque esto es después de acabar la historia. Tampoco hasta aquí, porque ha habido una escena que puede ser un poco spoiler, pero bueno. Fuera de esto, la historia me ha parecido que eso, que más enemigos le falta. En cuanto a reinos no me voy a quejar, porque creo que hay bastantes, ¿no? La verdad, aquí tenemos la misión por aquí. En reinos no me voy a quejar, la verdad que hay bastantes. Pero cuanto a enemigos, pues es un poco... Hay uno o dos, ¿vale? Realmente que dices, hostia, este es un buen enemigo. Hostia, este tiene carisma y realmente es un enemigo fuerte. Pero poco más, ¿vale? O sea, no hay enemigos palpables como tal. Esta zona, por cierto, creo que no las llegué a explorar. Veis que es el God of War que todos queríamos de pequeño, de modo libre. Pero la historia me pareció normalita. O sea, me gustó. Los combates son la polla. Los quick time events son increíbles. Vais a disfrutar muchísimo con algunas peleas. Y vais a disfrutar muchísimo explorando. Y los gráficos son una maravilla. Esto nadie se lo quita. Pero a mí la historia me parece que incluso God of War 3, o incluso el primero, para mí es mejor. Es más larga, tiene más enemigos palpables, es mucho más sangrienta y bueno, para mí es mejor. En cuanto a meta, pues la meta del juego podríamos decir que es llevar las cenizas de madre a la zona más alta del reino. La montaña más alta de todo el mundo. Esto es una meta bastante simple. Iba a decir estúpida, pero es bastante simple, ¿no? Es una meta que te dices, bueno, no está mal, pero es una meta un poquito... Bueno, pues mira, tampoco es que me dé hype el hecho de ver a los protagonistas por llevar las cenizas a una montaña. Y aquí tenemos un poco, si podemos ver el sistema de combate, ¡bumba! Ahí tenemos a nuestro hijo con las flechas. Y ahora... Ahí está, el ataque. Y ahora podemos cambiar de arma incluso para que veáis un poquito este sistema de combate. Lo cogemos y ¡papa! Ahí es un poquito algunos de los combos básicos que tenemos con las armas. Así que bueno, en cuanto a historia de meta, creo que es la parte más flojita del juego. Básicamente porque la historia, para resumirlo ya, está bien, pero no te va a sorprender tanto. Es una cosa que ya hemos visto mil veces y que es una cosita normal. Esto no quita que esté muy bien la historia, que te pueda gustar y que los Quick Time Events son la boya. Pero es una historia normalita, ¿vale? No es algo que sorprenda un montón. Otra cosa negativa del juego es que hay mucho puzzle, mucho pasillo. Miréis, esto está bien porque tiene exploración. Una de las mejores cosas del juego es la exploración, ¿no? Tenemos un mapa enorme, tenemos un montón de exploración y tenemos un montón de misiones secundarias. Aparte de los viajes rápidos. Y no es tan tan pasillo. Sin embargo, para hacer la historia tienes que comerte muchos pasillos, muchas zonas de aquí hay un enemigo, lo mato, sigo para adelante. Aquí tengo que saltar, aquí tengo que hacer no sé qué, este puzzle, bla, bla, bla. O sea, hay un poquito de relleno, un poquito de zonas de pasillito, ¿vale? Y yo no me quejo de esto, o sea, me parece bien que el juego tenga sus pasillos y que tenga sus cosas. Lo que pasa es que la mitad de la historia es pasillo y puzzle. Y para mi God of War, en cuanto a ir avanzando en el mapa me parece de puta madre, pero pasillos pues me aburren. Y por lo demás los puzzles también pues hay momentos que no me gustan, ¿vale? Esto es algo, una opinión personal. A mí no me gusta. Ahora, por ejemplo, ahora esta parte la estoy disfrutando, ¿no? Estoy haciendo exploración, aunque hay mucho caminito. Y estoy disfrutando de hacer las misiones de favores, ¿no? Secundarias. Pero bueno, aún así la historia es una de las cositas más flojitas. Básicamente porque el sistema de combate me parece una puta maravilla. O sea, es de lo mejorcito que vais a ver. Es muy, muy técnico en algunas ocasiones. Muy bueno y creo que es de lo mejor del juego, aparte de la propia exploración. En comparación a otros juegos de la saga. No es que sea el juego que más exploración tiene. Pero en comparación a otros juegos de God of War, la verdad es que tiene una exploración muchísimo mejor. O sea, es de lo mejorcito sin duda. Por lo menos en cuanto a exploración. Bueno, no sé qué tengo que hacer por aquí ahora. Personajes. También me parece un punto un poquito flojo. Hay, para mí, dos, tres personajes que son una puta maravilla. ¿Cierto? Hay dos, tres personajes o incluso cuatro que son una maravilla. Pero siento que hay poquitos. O sea, en otros God of War... Cosa mía quizás, pero siento que hay muchos más y más. Que destacan más. Entonces, este God of War tenemos la combinación de Atreus. La cual está muy bien. Entonces, pues es un plus tener a Atreus y a los otros personajes. Pero creo que en personajes es un pelín flojo. Creo que faltaría alguno más que destaca. Pero bueno, no es un punto tan negativo. Como veis, no estoy criticando puntos extremadamente fuertes para dejar mal al juego. Ni mucho menos, sino puntos que a mí me parecen más flojitos del propio juego. Es obvio que es el juego con más rejugabilidad, por cierto. Creo que por aquí no puedo ir. Así que creo que por aquí no es la misión. Pero bueno, vamos a esperar un poco y ya está. Ya luego haré yo las misiones. Duración. Pues bueno, una de las cosas importantes que entran en este tipo de juegos de un solo jugador es la propia duración. Yo tardé unas 15 horas y media, 16, en pasarme la historia principal. Así que bueno, ya podéis valorar vosotros si es mucho, si es poco. A mí me parece suficiente para la historia, me parece bastante. ¿Podría durar un poquito más? Pues sí, es algo que crítico. Debería durar un pelín más, yo creo. Se me hizo un poco corto al final. Pero bien, lo veo bien de duración. Luego también... Voy a seguir por aquí, porque yo qué sé. Tenemos habilidades y niveles. Esto es algo que comenté también aquí, pero bueno. Bueno, habilidades, tenemos una burrada. A mí me queda solamente desbloquear estas de nivel 5, de las propias espadas del caos. Y esto está aquí, pero bueno. Cuanto a niveles, pues... Un poquito 50-50, ¿no? En cuanto a subir de nivel del propio personaje y todo eso, no me gusta que funcione con niveles. Es algo que critico, porque a mí no me gusta. Pero es un sistema que da pie a jugar mucho, a craftear mucho y a conseguir muchas cosas. Por lo cual, es un poco como que da pie a la exploración. Así que, ya cada uno saca sus conclusiones de si es bueno o no. Y por último, el mundo que menos me ha gustado, aparte de los pasillos. Porque si quitamos los pasillos, quitamos el hecho de que la historia me pareció normalita. Aunque me gustó. Es decir, a mí la historia me gusta, pero me parece normalita. Es el tema de los puzzles. ¿Cuántas puzzles? Bueno, hay puzzles que me gustan. Son muy God of War, ¿no? Antiguo. Pero hay otros puzzles que digo, qué puta mierda, de verdad. Me haces hacer este recorrido entero para hacer este puzzle. Y la verdad es que no me gusta demasiado, ¿no? Es una parte que me parece un poco aburrida. En resumen, este God of War yo no le voy a dar nota, porque no me gusta dar nota, porque no es muy objetivo. Pero en resumen es que lo mejor para mí, la rejugabilidad, la exploración y el sistema de combate me parecen 10 de 10. O sea, es un God of War con una libertad enorme. Cosa que yo, por ejemplo, quería hace mucho tiempo. Un sistema de combate muy bueno, aunque al principio dices qué cojones es esto. Pero lo cierto es que es un muy buen sistema de combate. Y, pues eso. Un mapa enorme, recaditos. Y bueno, no sé. Es lo mejor para mí, sin ninguna duda. Lo peor, pues una historia que podría haber sido mucho mejor. Que eso no quita que sea una historia muy buena. Y, bueno, el tema de que los puzzles y pasillos, ¿no? A mí me han aburrido un poquitín. La verdad. Pero bueno, eso es algo más personal. Habrá gente que me dirá que a mí me encantan los puzzles. Yo lo paso mal con muchos de los puzzles. No me han gustado expresamente y no pasa nada. Es algo más personal, ¿vale? Y lo mismo con los pasillos. Aquí, por ejemplo, esto no lo considero un pasillo, ¿vale? Esto lo considero una zona de exploración. Un pasillo lo considero algo súper repetitivo y algo un poco incluso aburrido hasta ciertos puntos. Así que esto sería el análisis de God of War. Esta zona es la del principio del juego, loco. Este sería mi análisis de God of War bajo mi punto de vista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es el primer puzzle. Que, por cierto, si no sabéis hacerlo, básicamente es así, ¿vale? Soltamos esto, nos vamos por aquí y ahora soltamos el hacha y hacemos el puzzle, ¿vale? Esto tardé mucho en hacerlo cuando empecé a jugar, ¿vale? Es uno de los puzzles, pero claro, es lógica, ¿vale? Es facilito, pero si eres una persona que te cuesta mucho hacerlos y tal, te puede molestar un poquito. Así que, como veis, la mayoría de cosas son positivas. Además, me hubiese gustado una historia más elaborada, más buah, pero aún así, vale mucho la pena. Y está claro que van a sacar un God of War 2 en el futuro. Y si os gusta God of War, os va a encantar este juego, sinceramente. Además, vais a disfrutar muchísimo de la exploración y nada. Esta es mi opinión sobre Kratos. Sobre Kratos 1, God of War 2018. Nada, sí que entiendo, por lo menos en cuanto a ciertas cosas como Quick Time Events o Sistema de Combate, que sea el juego del año en 2018. Ahora, en general, ya es un poco más en debate, ¿no?